A 6 años del fallecimiento de la, diva de la banda, sus fanáticos se resisten a olvidarla y Jenny Rivera permanece en la memoria de sus admiradores. Foto, Kevin Winter, Getty Images, Jenny Rivera, diva de la banda, no deja de impactar más allá de su muerte. A 6 años de su fallecimiento, sus fanáticos se niegan a olvidarla, por lo que le siguen rindiendo tributo mediante la publicación de fotos y vídeos en cuentas de redes sociales como Instagram. Hace dos días, la cuenta Jenny Rivera Oficial Club 2, con más de 71,000 seguidores, compartió una imagen para recordar a la intérprete. En la instantánea, la cantante luce una vestimenta muy distinta a los atuendos pomposos y elegantes con los que usualmente se presentaba en sus conciertos. Rivera posa con una ropa de camuflaje, tipo militar, de pronunciado escote. Punto, la referida cuenta es la misma que hace unas semanas compartió un episodio de He Lo Fieny, en el que la artista participa de una candente clase de salsa frente a su entonces esposo Esteban Loaiza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!